Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a esta actividad que el colegio de técnicos académicos de nuestra FESCO-Citlan han organizado para contribuir a la divulgación del quehacer del técnico académico en nuestra facultad y en la universidad. En esta ocasión vamos a contar con la participación del maestro Liborio Carrillo Miranda, que trabaja y participa en el área de apicultura de nuestra facultad. Le voy a ceder el micrófono al maestro Alan Olazabal Fenocchio, que es el presidente del Colegio de Técnicos Académicos de la FESCO-Citlan, para que nos inaugure e inicie este evento. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Qué amable, muy amable por la presentación. Muchísimas gracias. Pues bien, como bien lo comentaba nuestro secretario del Colegio de Técnicos Académicos, el doctor Gustavo Mercado Mancera, el Colegio de Técnicos Académicos, preocupado por la actividad académica de los técnicos académicos, valga la redundancia, agremiados al mismo, se ha dado a la tarea de generar actividades de manera constante para poder cumplir algunos de los objetivos que se han planteado, como es la posibilidad de que algunos de nuestros agremiados puedan tener la alternativa de generar conocimiento, divulgar el conocimiento generado y también tener una retroalimentación con fines de mejorar su actividad profesional en el quehacer que tenemos día a día en nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Para mí es un gusto presentar al maestro Liborio Carrillo Miranda, quien, de quien me voy a permitir leer una pequeña semblanza de su larga trayectoria a lo largo de muchos años en nuestra querida PESCO-Vitlán. El maestro Liborio ha participado en la publicación de ocho memorias científicas, en la dirección de diecisiete tesis, en doce artículos de divulgación, también en la organización y coordinación de sesenta y seis eventos académicos. Cuenta con noventa y tres cursos y conferencias impartidas. Ha participado en la elaboración del capítulo de Loque Europea del libro Principales Enfermedades de las Abejas en México y un capítulo del Atlas del Propóleo. Es integrante del comité que está conformando la norma oficial mexicana del propóleo y la norma en competencia laboral para la producción, manejo y procesamiento del propóleo y la norma oficial mexicana de la miel. Ha colaborado en proyectos institucionales para el apoyo a la investigación, a la innovación tecnológica y el mejoramiento de la enseñanza, todos ellos relacionados en la apicultura. Actualmente desarrolla su actividad académica como técnico académico en el Centro de Enseñanza Agropecuaria de nuestra facultad. Pues es así como hacemos la presentación formal de la actividad y pues sin más preámbulo, siendo las once horas con tres minutos del día veinticinco de enero de este año dos mil veintidós, doy por inaugurado formalmente esta actividad de la apicultura en la Facultad de Estudios Superiores por Dutlán. Viborio, muchísimas gracias por tu participación, todo tuyo, la cámara y el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan, como presidente de los técnicos académicos. Gustavo Mercado, te agradezco mucho su invitación y este para este tipo de actividades, al doctor Juan Espinosa igualmente y a todos los involucrados para no descartar a nadie. Me da gusto poder participar con ustedes y poderles informar más a través de una pequeña presentación de todas las actividades que venimos, bueno, que vengo desarrollando aquí. Este es una larga trayectoria, ya voy a cumplir treinta y ocho años, o sea que algo he aprendido en todo este tiempo y lo importante de aquí es de que la actividad realizada en el módulo de apicultura, pues soy el que lo ha generado, lo he iniciado, es un proyecto de mi vida y que ahorita ya contamos con un laboratorio, digamos, le llamamos taller o laboratorio de mieles, en el cual, bueno, cuenta con un equipamiento ya, si no total, por lo menos suficiente para dar la capacidad de capacitación, difusión y el trabajo de la actividad apícola. Y viendo esto, voy a compartir con ustedes la pantalla. ¿Alguna cuestión? Si se ve bien, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Entonces, este, el tema de hoy es la apicultura en la FES. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Posiblemente haga remembranza a algunas otras cosas que este, que no pude meter porque es demasiada información y y ya platiqué con Gustavo que posiblemente esto es tema para otra plática para ver cómo ha venido creciendo esta actividad aquí en la facultad y este módulo de apicultura. Un índice que se me ocurrió poner en este caso es para ver los temas que voy a trabajar con ustedes, que les voy a dar, es ¿qué es la apicultura? Porque generalmente a veces la desconocemos, este, pues no todos están involucrados, a lo mejor no tienen todos el interés, pero sí es importante saber de qué se trata. ¿Cuál es su importancia? Porque aquí sí caemos en un tema, en este caso en varios aspectos de este, muy importantes de las abejas y creo que en los últimos años se ha dado mucha difusión a la misma. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos aquí en la FES colquitlana? Aquí este, ¿cómo lo estamos trabajando? ¿Cómo lo estamos atacando? ¿Qué participación tenemos? Creo que eso es una parte muy, muy importante. Este, vamos a hacer hincapié sobre las prácticas docentes, el cuidado y mantenimiento del material y equipo, cursos de capacitación, participación en diplomados y no solamente en diplomados, también en las conferencias que venimos dando. Estamos dando un número variable de conferencias hoy día con esto de la pandemia y con la, el ingreso a, a las, este, nuevas tecnologías. Creo que hemos dado un vuelco total a todo este tipo de posibilidades de actividad y de participación. También vamos a hablar sobre qué estamos haciendo en las normas oficiales mexicanas, sobre todo propóleo y miel, porque dando respuesta a lo que alguna vez una, un profesor aquí nos dijo en un curso. Bueno, ustedes están en sus áreas. ¿Qué tanto participan en las actividades que hacen con respecto a las normas oficiales mexicanas? Y bueno, quiero decirles que nosotros, después de que conformamos un grupo multidisciplinario, hemos dado una amplia participación y dando nuestros puntos de vista y aspectos, que por cierto, no hemos acabado, pero ya veremos de qué manera. Y algo interesante de todo lo que serían los pilares de la universidad, que no solamente es la docencia, difusión de la cultura, capacitación y desarrollo de tecnología, sino que también es, en este caso, esta transferencia de esta información que nosotros estamos adquiriendo, pero no solamente a nuestros alumnos, a nuestros educandos, sino también a los interesados en nuestro entorno, que son, en este caso, los productores apícolas, gente que tiene como hobby la apicultura o que tiene proyectos, porque hemos estado teniendo participación ahorita con el grupo, bueno, he tenido una participación con el grupo ERDES en un proyecto que tienen ahí. Y en este caso, pues esto es lo que hacemos, ¿no? Creo que todo el mundo lo ha visto, los que hemos trabajado en las abejas, el estar trabajando y estar directamente, digamos, participando en el desarrollo de estos insectos tan importantes hoy día para la humanidad. Bien, primero, ¿qué es la apicultura? Y bueno, la definimos como la rama de la zootecnia que se encarga del estudio, cría, producción, reproducción, comercialización de las abejas, sus productos y subproductos. Esto lo hago y como hincapié porque es una rama de la zootecnia, es una técnica aplicada a los animales, las abejas son animales, y en este caso nos encargamos de todo lo que es su manejo, la cría, producción, no solamente de miel, también de otros productos de las abejas, como son el polen, la cera, el propóleo, la jalea real, y en este caso, y obviamente, si lo quieren ver así, una de las actividades principales de ellas que es la polinización. Pero aunado a esto, muchas veces todos los que nos dedicamos a la actividad agropecuaria, sabemos perfectamente que a veces el que produce, y lo sabemos también en la actividad agrícola, el que produce la fruta, la miel, en este caso la carne, no es el que gana, el que gana son otros aspectos, pero eso es otro tema, en este caso los que transportan y los que comercializan. Pero bueno, aquí nos tocó vivir, como dirían en este caso, y tenemos que trabajar y vincularnos. A veces yo hago el comentario cuando estoy en la, en la, en la asignatura de administración de empresas agropecuarias, que es una también actividad en la cual participo en forma honoraria, en este caso, que no podemos dejar de producir, aun cuando a veces no hay muchas ganancias, no podemos dejar de producir. Y esto, como en toda la industria, tenemos que buscar la forma de ser eficientes. Hay algo que se le llama la eficacia, que es cumplir en tiempo y forma, pero también hay algo que le llamamos la eficiencia, que es producir con menos y además mayor y con mejor calidad. Entonces, tenemos que ir recordando estas características. Este es otro de los apiarios que ustedes aquí ven. Este es el apiario que está aquí en el Centro de Enseñanza Agropecuaria. Ya tiene muchos años que lo instalamos aquí, antes de que estuviera la gasolinera y toda la parte semiurbana que están aquí ya construyendo. Pero bueno, aquí se inició todo. ¿Qué importancia tiene en este caso la, la actividad apícola y sobre todo lo que estamos haciendo nosotros? Primero, la actividad apícola ocupa el segundo lugar en ingresos de divisas por parte del sector pecuario. El primer lugar lo tienen los bovinos en pie, que son más o menos rando entre los 400 a los 450 millones de dólares. Eso es lo que ingresan. Y bueno, obviamente después ya regresa en forma de cortes finos aquí al país. En México, en este caso, la apicultura, la zagarpa, en 2018, pues este reportó que teníamos un ingreso de unos 140 millones de dólares en exportación. O sea, la principal actividad apícola y ingresos al país es por la venta de la miel. Sí consumimos miel en el país, pero es muy variable, va de un este 30, 40 por ciento. Todo depende de la situación y el mercado. Recuerden que esto es de flexibilidad de mercado. En 2018 fueron 140 millones, pero en 2019 no hubo casi venta de miel. Ahorita vamos a ver cuáles son los factores que nos afectaron y que el yo como técnico académico participé en un curso de capacitación en Aguascalientes con una empresa que se llama Hermes Honey. Y en este caso, mi trabajo en esta empresa para, en este curso que les di, es darles alternativas a los apicultores para que tuvieran más ingresos, no solamente con la miel, también con otro recurso que es el propóleo. Y que es un este tema interesante porque aquí en la facultad vamos a cumplir ya 14 años en los cuales hemos estado trabajando como un grupo multidisciplinario sobre la investigación del propóleo, que no solamente dio lugar a que se titularan varios alumnos, tanto de nivel licenciatura como de posgrado, sino que también dio lugar a la norma, la NOM 003 SAC diagonal GAN, que es la primera, que en este caso para la, bueno, la, la número tres en dentro de las normas, porque la primera es de la barroasis, la segunda es de la abeja africana, la tercera es el propóleo. Y después surgió la posibilidad de participar en la norma de la miel. Ahorita les platico cómo y por qué. Más o menos de las 57 mil o 61 mil toneladas que parece que hubo en ese año como reporte, 42 mil toneladas se exportaron y esto da lugar a los 140 millones de dólares. Ahora, la actividad apícola tiene un valor variable. Eso todo depende de la cantidad de miel que se vende y de otros subproductos, incluyendo la cera, el polen y obviamente también el propóleo. Y entonces el valor de la apicultura va de unos dos mil a dos mil quinientos millones de pesos. Entonces no es nada insignificante, es una cantidad bastante generosa. Ahora, la actividad agrícola anda por unos 45 mil millones de pesos, pero esta actividad agrícola depende en mucho de la actividad apícola por la polinización de los cultivos agrícolas. Claro que aquí es variable y eso tendríamos que platicarlo sobre la polinización y sus características para que entendamos qué plantas tienen un 100 por ciento de dependencia de la polinización y qué plantas se polinizan con abejas, sin abejas y a pesar de las abejas, pero también de otros beneficios que se han dado, por ejemplo, con cultivos de manzana, en la que si no hay insectos, la calidad, el tamaño y el sabor varían. Ahora, esto es para hablar sobre la importancia de la miel. La FAO en su página de estadística, pues va cambiando constantemente los datos, pero México se mantiene estable mucho con su participación de miel en el mundo. No ha cambiado gran cosa y se encuentra una información en la cual se dice que la miel mexicana participa más o menos con el 4 por ciento de toda la miel comercializada. Te digo, varía un poco, sobre todo por la invasión o la introducción de otros azúcares o mieles de otros países en los cuales obviamente se les abre hoy con la con la mundialización y la globalización nuevos mercados. Ahora, nuestra miel está considerada como una miel de alta calidad por su gran diversidad. Tenemos mieles transparentes como el agua, tenemos mieles de ámbar extra claro, tenemos mieles de ámbar, este monoflorales, multiflorales. Algunas, por ejemplo, mieles exclusivamente de azar. Por ejemplo, en Monterrey, la miel completamente de azar tiene un mercado muy amplio para el comercio japonés y que, por cierto, lo paga al precio que se le dé, porque obviamente ellos lo revenden. Y aunque ustedes no lo crean, en Arabia Saudita se ha incrementado la venta de miel. La compra el gobierno y la venden como de ellos, así como cuando venden el dátil mexicano en Arabia. Entonces, esta miel, obviamente, como ya habíamos visto los datos anteriores, calculamos una cuestión variable, pero un 52% en este caso se exporta. Ahora, el 50% de la producción de la miel está en manos de ellos, de apicultores, de campesinos, de gente del campo. Esta, por ejemplo, es una fotografía que fue tomada en un curso que di ahí en Oaxaca. Podrán ver que, pues, estas son condiciones que no cambian. Yo creo que los que han estado en campo lo ven. Este, el equipo, su ropa normal, un velo a veces hecho por ellos y todo lo cargan con mecapal. Y les quiero decir que esa es una barranca. A veces, cuando las barrancas son más profundas, esta miel se saca con burro. Obviamente, lo envuelven con plástico y un burro saca cuatro alzas por viaje. No es fácil. Hay otros que sacan la miel directamente en el lugar y les vuelven a dejar sus alzas por la dificultad que conlleva sacar esa miel de esas profundidades. Pero les muestro las fotografías porque no todos son igual. Tenemos desde estas condiciones a peores a áreas altamente tecnificadas donde se cuenta con todos los equipos como en el primer mundo. Entonces, aquí en México tenemos de todo. Esto en 2017 que se publicó para 2018 fue la causa de que para 2019 nosotros tuviéramos una baja. No sé si se dieron cuenta que en 2019, en este caso, en lo que sería ya cuando estábamos con el problema de la pandemia, se comenzó a tener un incremento en la comercialización de miel en todo el país. Mucha gente vendía miel y lo que pasa es que 101 mil toneladas de miel fueron introducidas al mercado internacional provocando con esto que países que se dedican a la importación de miel capturaran este tipo de miel para la venta en sus mercados y obviamente, pues, despreciaran un poco la miel mexicana. Sí se siguió vendiendo, pero no los volúmenes que se tenían. Por ejemplo, mieles de Ucrania, mieles, por ejemplo, de China, que por cierto, la venden a través de países terceros, Argentina, India, por ahí tenemos en este caso Brasil. Fueron países emergentes que sumaron a toda su miel y ahí están las 101 mil toneladas que hizo que bajara. En este caso, no el aprecio de la miel, la miel ha estado subiendo, pero sí la demanda internacional. Ahora bien, vean ustedes cómo estamos. México, en este caso, sigue vendiendo su miel a Alemania con, obviamente, restringen porque son muy exigentes en la calidad de la miel y este es parte en lo que estamos trabajando aquí en Fesco Titán. El módulo de apicultura tiene un proyecto, ahorita lo van a ver, este de mejoramiento a la enseñanza, prácticas para mejorar la enseñanza y en donde nos ha permitido tener equipos de campo para poder analizar la miel. Por ahí les digo a los chicos, tenemos y les prestamos los juguetitos para que aprendan a utilizarlos. Entonces, algunos equipos solamente los tenemos aquí nosotros. Hay algunos otros que lugares como Medicina Preventiva que tienen otros, este, parecidos, que pero dan más o menos el mismo resultado y la misma función. Vean ustedes, México ahí en este caso es uno de los principales proveedores de miel a Alemania. ¿Por qué? Porque nuestra miel es gourmet. O sea, los alemanes compran otras mieles y lo que hacen es que compran mieles a India, Argentina, Ucrania, a veces hasta China y demás y lo que hacen finalmente es, le dan una característica homogénea, la homogenizan. No todas las mieles, por ejemplo, nuestras mieles pueden ir de un pH que va de un 3.3 a 4.9 y eso hace que el sabor de la miel sea diferente. Por ejemplo, una miel veracruzana tiene una acidez alta y tiene en este caso un 3.3, 3.4, mientras que una miel de miel carlota anda por un 4.4, 4.6 de pH. Entonces, el sabor de la miel no solamente son sus azúcares y concentración de, este, de lebulosa, sino que también es algunas otras como son sus ácidos que le dan un cierto toque especial. Entonces, esto es importante conocerlo. Y nosotros estamos participando aquí, informándoles a los alumnos de todo esto que está pasando, pero además ayudándoles a aprender a analizar la miel. Y vean ustedes que también es parte de la información que nosotros le damos a los alumnos. Aquí en el módulo de apicultura les enseñamos, aquí está la miel. Y ustedes vean cómo México es al que más se le paga. Si ustedes multiplican las 42.000 toneladas que se vendieron en este año a 3.800 dólares que se las están pagando, entonces van a ver ustedes que sí coincide con los 140 millones de dólares que ingresaron a nuestro país. Por eso es que la apicultura es importante en el sector pecuario. Tenemos bovinos en pie, están las abejas con todo lo que es venta de miel, que ahorita ya estamos también tratando de impulsar la producción. Nosotros, Fesco Pitlán, de impulsar la producción de propóleo, que la gente aprenda a producir propóleo de alta calidad para que encuentre un buen mercado. Y aunque ustedes no lo crean, en el curso que se dio en Aguascalientes, el organizador de esta actividad, que fue el dueño de la empresa Hermes Honey, fue el que se puso a producir propóleo. Y antes de un año, después del curso que se les dio, ellos ya estaban vendiendo, le vendieron una tonelada de propóleo a Italia. Entonces, hay mercados, sí, que fasa conexiones. Es muy importante esto. Tenemos aquí, en este caso, algunos de las situaciones que se sufren, lo que sería la apicultura. Y bueno, se les da información a todos los chicos, se les capacita para que ellos vean cuáles son los principales problemas que tiene la apicultura. Y unos son la presencia de la abeja africanizada desde 1985, en el territorio nacional. Entró en el 85, se detectó en el 86. Lo que pasa es que no se dieron cuenta en Chiapas que había entrado a la abeja africana y se diagnosticó cuando ya estaba en Tabasco. Y posteriormente tenemos efectos como son en 1992, pues la detección del ácaro barroa destructor, que se localizó en una piel de la Universidad Veracruzana. Y que obviamente esta barroa, este parásito ha demostrado, en este caso, que una vez que entra a un lugar, no lo pueden sacar. Se puede lograr su control, pero imposible la erradicación por sus características, ya que puede viajar por diferentes vectores. La barroa es uno, pero obviamente existen otros. Y este tipo de viaje de una especie a otra es lo que causa el problema. También tenemos que el gobierno y los apicultores tomaron acciones para minimizar los efectos adversos, tanto de la abeja africanizada como de la caro barroa. Pero esto trajo consigo el incremento de los costos de producción por la adquisición de equipo de protección y medicamentos. Y aunque ustedes no lo crean, antes de que entrara la abeja africanizada, los apicultores no traían equipo de protección. Con el ingreso de la abeja africanizada, pues la gente tuvo que aprender a manejarla. Por eso es que está la norma, en este caso oficial mexicana, de la abeja africana, NOM 002. ¿Por qué? Porque tenemos ahora que cumplir con la norma. Yo antes podía tener mis abejas en el techo de mi casa. Hoy ya no lo puedo hacer. ¿Por qué razón? Porque es una cuestión de riesgo. Cuando me han preguntado, por ejemplo, el grupo ERDES, en su proyecto, y de que si se puede meter abejas en el techo, en las ciudades, no. Y no lo podemos hacer por norma. Lo que a veces se recomienda, y esto ustedes lo saben perfectamente, es el rescate de enjambres. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una de las actividades de capacitación que tengo yo es difundir cómo rescatar los enjambres. Y, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con bomberos de la delegación Miguel Hidalgo, donde les di una capacitación sobre, en este caso, rescate de enjambres, pero tenemos que ser, en este caso, universitarios. Ser amplios, darles una información amplia. ¿Por qué razón? Hay enjambres que podemos rescatar y enjambres que no podemos rescatar. Entonces, tenemos que tener criterios. Los enjambres que van llegando, inmediatamente se pueden rescatar y reubicar, pero tienen que hacerlo gente capacitada, apicultores o gente con experiencia en las abejas. Si no tienen experiencia con las abejas, ni se arriesguen. Es muy sencillo para mí, eso digo yo, pero a veces para otras personas no es tan fácil y a veces tenemos accidentes y hay que evitarlos. Aunado al cambio de abejas reinas con características genéticamente deseables en forma anual. Y hay que hacer hincapié en esto. Si tenemos que cambiar a reinas, nosotros las cambiamos, pero las hacemos dentro de nuestras mismas abejas. Pero sí es necesario adquirir abejas de raza pura, ya sea apis melífera, melífera, caucásica, en este caso, o lingústica italiana, en este caso, que son las más dócilas, pero también tienen que ser abejas acordes al lugar. Si yo escojo introducir abejas puras, por ejemplo, apis melífera o lingústica, pues recordemos que hay lugares en donde no existe la capacidad tanto de producción de polen y de miel como para mantenerlas. Ya no hablemos de producirlas. Para ustedes, como información, y eso lo difundo sobre la nutrición de las abejas, requerimos entre 25 y 35 kilos de polen por colmena al año. Entonces, si ustedes ven la cantidad de polen que yo necesito, ¿cuántas plantas van a visitar a las abejas? Y si la zona es agrícola, es semiurbana, es urbana, etcétera. Porque sí tenemos que considerarlo. Hay quienes no lo consideran y después tenemos fracasos. No es por otra cosa, sino por esto. Y esta información que yo les paso a los alumnos en sus prácticas, también van, en este caso, a un lado a decirles que esto es una oportunidad de negocios. Por ejemplo, se producen cerca de unas 250, 300 mil reinas anualmente. Si tenemos 2 millones 200 mil colmenas, quiere decir que hay un déficit de 1 millón 900 mil reinas. Y eso es mercado. Multipliquen 1 millón 900 mil por 150 pesos al año y ustedes sabrán cuál es el potencial que se tiene. Aquí, obviamente, con todo lo que estoy diciendo, este es un tema importante, es la falta de capacitación. Y estoy hablando en el campo. A veces se confunde el que manden a los apicultores a un congreso. Es bonito ir a un congreso, salen de su entorno, van a un lugar, conocen a gente. Pero para un productor, en el caso de México, que tienen un 50% de apicultores campesinos, que a veces ni siquiera tienen, no están alfabetizados, aunque díganlo contraer los gobiernos, me ha tocado ir a lugares, y ahorita les muestro fotos, en donde el apicultor está tomando la clase, pero quien está traduciéndole es su hijo. O sea, ellos no hablan español, hablan náhuatl, hablan otra lengua. Pero entonces, ahí tenemos un problema. Y siempre yo he sido de la idea, porque ese es mi tema de tesis, de maestría, de que se necesitan dar cursos de capacitación o talleres de capacitación para crecer. Lo ha demostrado Argentina. Argentina tiene un programa de capacitación en todo su país para los apicultores. Dos cursos anuales por los apicultores. Y eso permite, y ha permitido que los apicultores argentinos no superen ahora en producción. Tanto en las técnicas de trabajo y producción. Pero en México todavía tenemos una cultura apícola en nuestro campo. Ahora, por otra parte, la presencia de la barroasis ha favorecido una mayor presencia de la enfermedad en la colmena. Todo esto se reflejó en la contaminación de la miel por antibióticos y otros... ...positivos químicos. Y la barroasis, se utilizan insecticidas. Por eso hablamos de activos químicos. Se utilizan, en este caso, pidetroides. Y para ahorita, la nueva plaga de las abejas, que es la Aetina tumida murray, que es un escarabajo que viene de... Ahora sí que de África del Sur y que fue introducido por una cuestión de transporte de motores. No se sabe exactamente cómo, pero llegó en un barco. Y aquí lo importante es que entró por Florida, ha acabado con la acicultura. En este caso, en Estados Unidos los ha afectado mucho. En México todavía no tenemos eso. Pero a veces llegamos a la conclusión de que el efecto de la Aetina tumida murray en nuestro país es diferente porque nosotros tenemos abeja africanizada. Y en África, la Aetina tumida murray se comporta, en este caso, como la polilla en Latinoamérica. O sea, tiene un, digamos, efecto similar. Entonces, por eso es que hay cierto control. Bueno, para este tipo de enfermedades que además ponen en riesgo la apicultura porque difunden enfermedades, lo que utilizamos es insecticidas. Y una persona que no esté capacitada puede contaminar la miel. Y no puede haber ninguna cantidad ni trazos de, este, ¿cómo se llama? De insecticidas en la miel. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Ahora, hablamos siempre de la, en este caso, de la importancia. Y vean, se dedican a la apicultura unos 43 mil apicultores. La producción anual de la miel se supera en unos 57 mil toneladas. Como en 1918, digo, en 2018, la producción de miel creo que fue arriba de 61 mil toneladas. Pero aquí hablamos de los últimos 10 años y esto es un promedio. El cambio climático nos ha estado afectando muchos, a veces un poquito más, un poquito menos. Este, los apicultores han estado trabajando mucho, obviamente. Ellos, gracias a ellos, tenemos estas, estas, estos niveles de producción. Ahora, en los últimos siete años en México se ha detectado lo siguiente. México ha ido, digamos, desplazándose como productor de miel en el mundo. Este, teníamos el quinto lugar, ya estamos en el séptimo lugar y en algunos lugares, algunos años, se maneja que es el octavo lugar. ¿Por qué razón? Porque hay otros países que están produciendo mayores cantidades de miel. Ojo, ojo. Muchas veces, esta producción de miel no es porque tengan abejas, sino también estamos hablando de que ellos, es la miel que venden al extranjero. Pero hay reportes, en este caso, en los que se ha encontrado, que son mieles adulteradas o mieles producidas por países terceros. Por ejemplo, Vietnam vende miel china y ahora es un productor de miel cuando el total de sus colmenas que tienen no reflejan el volumen que está enviando. O sea, quiere decir que hay algo metido ahí, adulteración, tráfico, ilegal, etcétera, de azúcares. Ahora, México se ha mantenido como el tercer exportador de miel en el mundo porque, vuelvo a lo mismo, nuestra miel es una miel gourmet de excelente calidad. Y nosotros enseñamos a los alumnos a que esto es importante y que tenemos que seguir manteniendo la calidad de la miel. Ahorita, mi última tesis que tengo por ahí pendiente, se trata de que se analice, en este caso, la miel en campo para que tenga las características idóneas y no se eche a perder. Como les comento, puede ser otro tema aparte, en este caso, sobre el análisis y características de la miel. Ahora, vean ustedes, en 2018, el 63% de la producción de miel se destinó para la exportación y ahí tenemos los ingresos que ya los estamos viendo. Y lo interesante aquí es que el consumo per cápita por habitante pues es bajo. Se calcula que más o menos consumimos unas este 30 toneladas, o sea, estamos en unos 234 gramos por habitante. Cuando el consumo per cápita del habitante en el mundo es de más o menos medio kilo de miel y si ustedes hablan, oye, ¿y por qué los alemanes compran tanta miel? Bueno, ellos la compran, son importadores, pero también tienen un lugar importante como exportadores porque ellos le dan valor agregado a nuestra miel. Nosotros, nuestra miel sale en bruto, no se le da ningún tratamiento para evitar que se incrementen los índices de hidroximetilfurfurol. Entonces, eso hace que salen sin tratamiento, llega a Alemania, comprueban que tenga las características idóneas en Bremen y una vez que es eso, ellos sí le dan pasteurización, sí le dan tratamiento, le envasan, le dan valor agregado y la venden en la comunidad económica europea. Eso es lo importante. Bueno, los alemanes tienen un consumo de 1.5 kilogramos de miel consumo per cápita. Entonces, ¿qué pasa en México? Se tiene que incrementar el consumo de miel. Y bueno, ahorita con la pandemia se ha visto que ha habido, se ha presentado un incremento, no tengo el dato, pero sí ha habido un incremento, sobre todo ahora que no se vendió la miel al extranjero en 2019 y que, increíble, en 2020, 2021, volvió a recuperar mercado. Y nada más un comentario es de que la miel estaban pagándola en 25 pesos kilo multifloral a mayoreo. Y el año pasado estaba ya en 65 pesos kilogramos miel multifloral a mayoreo. Entonces, hay un incremento de 40 pesos. Es muy significativo esto. Consumo. Bien, vean ustedes cómo se maneja y esto es una información y que estamos participando. ¿Por qué se los paso? Porque esta es parte de lo que nosotros damos como cursos de capacitación, por ejemplo, a los apicultores, a los productores, para que vean qué es lo que se tiene que hacer. Son factores interesantes. En México se observa un consumo de 30.30, 39 toneladas por las personas, más o menos. 7,400, 7 toneladas, más o menos, son 7,000 toneladas son para productores que comercializan la miel en cubetas o en fras, o sea, los que mercadean a menudeo. 6,904 toneladas son consumidas por la industria cosmetológica o tabacalera, dulcera y otras. 8,115 son toneladas, son distribuidas a la industria alimentaria y restaurantera. Todos estos datos cambian dependiendo de, digamos, de las, digamos, contratos de compra a venta para las diferentes industrias. Hay algunas en las que la miel de más baja calidad se van a la industria. Por ejemplo, mieles que no tienen mercado se van a la industria de alimentos para producir miel en polvo, que seguramente ustedes ya la habrán visto en algunos lugares, ya sea en sobrecitos o en frasco. Entonces, ¿qué hacen con esto? Pues que a la miel, que no tiene las características de mercado por sabor, olor, color, la deshidratan. Ojo, la miel no se puede deshidratar. Entonces, lo que hacen es que le ponen 51% de azúcar maltosa, 49% azúcares de la miel, la mezclan, la deshidratan bruscamente en ciclones a 350 grados Celsius y producen diversas partículas dulces que se consideran miel y después se envase y se venden. Principales retos que enfrenta la apicultura y esto es por lo cual nosotros nos dedicamos a hacer este tipo de trabajos y ahorita van a ver en qué estamos involucrados. Comercial, barreras arancelarias, transgénicos. Tenemos ya problemas con la soya transgénica de Yucatán por la actividad agrícola y en la cual hay por ahí algunos inconvenientes entre agricultores y apicultores y aquí uno de los trabajos que estamos haciendo es que entiendan que el agricultor depende del agricultor. Entonces, no podemos tener pleitos, o sea, tenemos que trabajar acorde y también tenemos que regular algunas cosas y participar en ellas. Por ejemplo, ahorita ustedes saben que se está modificando la NOM que permite la fumigación por parte de aviones. Bueno, ahí hemos tenido participación nosotros en esta, ahorita con el Consejo Nacional Agrícola de Jalisco. En este, en el año pasado estuvimos ahí participando y estuvimos viendo pros y contras y la necesidad de modificar y tenemos que tener un área de amortiguamiento, tenemos que aprender a convivir, pero también tenemos que aprender a cuidar nuestro entorno ecológico. Entonces, en eso estamos trabajando, tanto en la producción, tanto en el cuidado. Sanitarios, nuevas plagas y enfermedades, nuevas plagas. Pues tenemos la etina tumida murray, aquí no la tenemos todavía, pero ya se distribuyó y ya lo tenemos hasta tisimina en este, en Yucatán. Entonces, este, hay que ver cómo está creciendo y cómo hay que controlarla. Una de las ventajas es que tenemos a la abeja africana, quieran o no, y ya aprendimos a manejarla además. Tenemos que aplicar y tenemos que tener en cuenta la normatividad internacional. Somos exportadores de miel, entonces tenemos que cuidar la ley de inocuidad, requisitos y directivas y eso es lo que ha permitido que el grupo multidisciplinario de la FESCOTITLAN, porque aquí no voy a decir que lo hice yo, nuestro líder en este trabajo es el doctor Tonatiuh Cruz y este, y estamos participando gente importante aquí en la FESCOTITLAN que nos ha permitido crecer y aprender mucho y obviamente transmitir esta información y estos conocimientos hacia los alumnos y también a las personas interesadas en la producción de miel. Por ejemplo, la norma del propóleo y la norma de la miel. Entonces, estamos ya aplicando normativas. En México teníamos la NOM 036, pero era una norma mexicana, una NMX, y esa no es de aplicación oficial, no es obligatoria, y una NOM sí es obligatoria, entonces ahora estamos participando ahí. tenemos, estamos trabajando y participando y viendo sobre el problema del cambio climático, tenemos, hemos vivido aquí lluvias atípicas, llueve cuando no debe, llueve de más, después no llueve, hemos tenido aquí temporadas en las que las abejas nos dan hasta 30 kilos de miel, todo el apiario, y dices, ¿pero qué pasó? De repente está floreando y no llueve, se cae la flor, no hay flujo de néctar, etcétera. Entonces, todo ese tipo de informaciones es lo que participamos y difundimos con nuestros educandos y productores de miel, entonces tenemos que buscar alternativas, si no tuviste miel, bueno, ¿qué otra cosa tuviste? ¿Qué productos puedes ofrecer a tus clientes? Organización de productores, este, es interesante en el país, lo vivimos mucho en Oaxaca cuando estuvimos dando el curso, el problema es que los apicultores pues tenemos que formar gente ética, profesional, ¿por qué razón? Porque a veces no se organizan por desconfianza, a veces también por desconocimiento y porque, por desgracia, quien los asesora lo hace mal, ya estuve en un lugar donde invirtieron mucho dinero pero construyeron una cosa horrible, ¿qué nos falta? Pues hacer más este, promoción, difusión y enseñarles a la gente a hacer las cosas bien. diversificación de la apicultura y esto es algo que sí estamos haciendo, que estamos dando cursos de capacitación para estos problemas que presenta la apicultura de producción de miel orgánica, producción de propóleos, es algo en lo que nos estamos destacando, somos punta de lanza en este caso, en este proyecto de producción de propóleos, nos jactamos de decirlo que somos los que tenemos un laboratorio el de la SAP para el análisis de propóleo pero en su contenido más fino, exactamente decirles qué flavonoides, qué fenoles, qué características, qué flavonas, minerales, todo lo que puede tener el propóleo de, en este caso de la, este, de las abejas pero también ahorita estamos incursionando como lo van a ver en las abejas sin aguijón que esta es otra parte interesante y que está, pues aparentemente lo están retomando pero está muy descuidada porque son muy poquitos los que participan, no es tanto como en las abejas también enseñarles a producción de jalea real y la industrialización de todos los productos de las abejas y en esto si ya tenemos años tenemos 14 años dando un curso de industrialización de los productos de la colmena jalea real, miel, propóleo, veneno de las abejas ¿por qué razón? porque pues obviamente aprendiendo a obtener estos productos de las abejas podemos tener ingresos extraordinarios. el potencial apícola y que es lo que difundimos es que México cuenta con un gran potencial apícola y pocas de sus regiones están saturadas a excepción de Morelos que ahí hay una sobresaturación pero es el único la explotación es incompleta ya que no se explota por ejemplo en México no hay explotación completa de polen sí hay gente que lo explota pero no todos el propóleo apenas la gente se está involucrando y estamos tratando de convencerlos de que nos dejen acceder a los propóleos de su región porque el propóleo no es solamente para el tratamiento de algunas influenzas o como hemos descubierto aquí gracias a investigaciones con Elisa en conejos a que tiene un efecto estimulante del sistema inmunológico en un trabajo que se realizó aquí con propóleo en la cual yo participaba con el propóleo y Elisa con sus conejos encontramos que las hembras que estaban recién montadas nos quedaban gestantes y ella encontró que el propóleo actúa como un incrementando la inmunidad obviamente una hembra se deprime para poder aceptar el producto y gestar entonces el propóleo al dárselo pues rechazaba el producto entonces llegamos a la conclusión de que gentes que tiene problemas de trasplante de órganos o que tiene problemas para rechazar este tipo de tejidos o mujeres gestantes que no lo consuman pero de ahí en fuera son parte de la información que aquí estamos encontrando con los diversos trabajos que estamos todos involucrados en este proyecto que es del área apícola y bueno no solamente del área apícola sino de análisis de propóleo estamos hablando y todo el año pasado estuve tuve mucho trabajo con lo que es la polinización estuve dando cursos de el efecto de la polinización de sus características de sus efectos y por ejemplo ustedes este posiblemente no están enterados pero aquí este en la ciudad se ha incrementado mucho las este alergias y se están incrementando mucho y en ciertos horarios las alergias porque es en el momento en el que las plantas sueltan el polen se incrementa la concentración de esto y de repente ustedes tienen como una este rinitis tienen este alergias y tienen flujo nasal etcétera y no saben por qué bueno pues es por polen aquí en Fescootitlán por ejemplo tenemos una gran cantidad de árboles de fresno y el fresno tiene un polen alergeno también tenemos trueno árbol y también es un producto tóxico y alergeno o sea el polen y hasta ahorita lo estamos descubriendo también de cómo se puede consumir el polen entonces todo este tipo de cuestiones es en lo que estamos nosotros participando ahora aquí yo voy a referirme a dos investigadores Dabugli y Sosaya en este caso Sosaya era este profesor de de la UNAM allá en Seú y esto ya tiene tiempo pero ya desde entonces ellos sugieren que el país tiene una capacidad de siete millones de colmenas andamos en dos millones ¿por qué me refiero a ellos? porque son los únicos que lo han investigado no hay más investigaciones ¿de acuerdo? entonces tenemos siete millones ¿qué quiere decir? que el país todavía aguanta cinco millones de colmenas más la cuestión es aprender a trabajarlas y movilizarlas y algo que siempre hemos dicho y estamos haciendo se sugiere fomentar la actividad sobre todo yo lo hago aquí en la parte de los ingenieros agrícolas y de los médicos veterinarios para que puedan dedicarse esta es una actividad que posiblemente no se vuelvan apicultores digamos de un gran número de colmenas pero pueden ser apicultores incipientes para comenzar y esto no les quita nada del potencial de seguir desarrollando sus actividades en pequeñas especies caballos cerdos vacas en lo que quieran esto se puede utilizar una vez cada 15 días fines de semana y esto por eso hablo de fomentar la actividad y hacerlo bien eso es lo más importante hacerlo bien ahora vamos a seguir qué se hace primero prácticas docentes entonces nosotros tenemos prácticas aquí este mostramos una imagen del lugar en donde trabajamos es un este es el taller de este de mieles que le llamamos ahí nos están viendo sacando muestras de alcohol que vamos a correr pruebas ahí pueden ver las mieles y los aparatitos que hemos adquirido para poder hacer esto aquí vemos como a los alumnos obviamente lo que hacemos es lotes de este de prácticas dividimos el laboratorio en seis áreas últimamente son seis áreas entonces en un lugar se les enseña a hacer análisis polínico en otro a tomar este medidas como por ejemplo grados Briggs concentraciones de humedad este prueba de pH aquí ustedes pueden ver este aparatito azul que tenemos aquí se le llama conductímetro es una prueba nueva que aparece ya en la norma tanto del códex alimentarios como de la norma mexicana y la norma europea y en este caso nos dice si la miel tiene este minerales y agua y los minerales y el agua permiten digamos que que circule la corriente eléctrica y se maneja esta conductibilidad como micro siemens y que va de uno hasta cero cero ocho son este como son micro siemens es de uno a ocho micro siemens entonces esto es lo que están aprendiendo y esto lo realizan todos los alumnos generalmente nosotros lo que hacemos es nada más este enseñarles cómo se hace y ellos lo hacen ¿por qué razón? porque tienen que aprender a manejar los equipos con cuidado este por ejemplo no escurrirles miel como aquí pueden ver de repente decimos ya escurriste miel pero bueno es parte del aprendizaje no vamos a alegarlo cuidar de los equipos manejarlos hacerlo correctamente con el equipamiento etcétera entonces esto es lo que hacemos en el módulo y no solamente aquí faltan las prácticas de campo obviamente aquí estamos enseñándoles cómo se maneja correctamente una colmena dónde ponerlas proteger las salsas cómo se ahuma cómo se levantan qué es lo que van a revisar qué es lo que van a hacer entonces esta es parte de la enseñanza y bueno un servidor participó en el plan de estudios el 2007 de veterinaria y 2007A que quedó finalmente y nosotros metimos ocho prácticas anuales desde lo básico o sea sería una apicultura básica para que puedan manejar correctamente sus colmenas este es el apiario que está ya en el este en la parcela número 25 así lo identificamos y no solamente es el manejo de la colmena y sus características sino también les enseñamos a que pues hay que darle mantenimiento o sea aunque no lo crean pues tenemos que nosotros este retirar el exceso de pasto para que las abejas se desarrollen correctamente y puedan lograr todas sus actividades entonces aquí estamos utilizando enseñándoles a utilizar una desbrozadora quitar el exceso de pasto para que las abejas queden libres y sigan trabajando adecuadamente ahí estamos con ellos estamos trabajando los acompañamos en todo el evento los dejamos que ellos lo hagan con todo cuidado para que no haya accidentes y este nos alejamos este y bueno todo lo que es cuidado y también con las abejas para que no se no se enojen porque no se crean también se enojan y se ponen especiales uno de los este de los pilares en este caso de de la universidad es la difusión de y la transmisión de los conocimientos hacia nuestra comunidad de nuestro entorno aquí tenemos una serie de productores apícolas que se encontraban aquí en Morelos a veces vamos hasta allá a veces lo hacemos aquí y este y aquí los ven están muy atentos los señores con todos los reactivos con todas las características haciendo los pesajes correctos aprendiendo cómo se industrializan los productos de la colmena nos ha tocado ir a a dar cursos a docentes del área pecuaria que a veces tienen todos los equipos tienen todo el apoyo gubernamental pero ellos no saben cómo se utiliza entonces no solamente es capacitarlos en la industrialización de los productos de la colmena sino también nosotros los capacitamos para el manejo de materiales y equipos a veces llegamos y vemos que tienen una cantidad de equipo extraordinario también corregimos instalaciones les damos las recomendaciones de acuerdo a lo que ellos tienen porque a veces puedo yo querer mucho pero si no tengo el recurso pues con las ganas pero bueno con lo que se tiene podemos corregir por el momento y que también planeen hacer las cosas de una mejor manera pero aquí lo interesante es que todos los que participan en este tipo de cursos la verdad son gente muy creativa muy dispuesta interesada mucha atención muchas preguntas ellos buscan resolver este tipo de cuestiones y ya tenemos años haciéndolo tengo estuve participando en un programa en el cual como técnico académico yo estaba yendo a Guadalajara Morelos a Oaxaca este caso este es aquí en este en Cuautla Morelos en donde pues vamos como equipo y este y les los capacitamos en todo lo que serían algunas este digamos industrialización de los productos de la colmena pero no podemos en todos generalmente en dos días apenas hacemos diez productos pero que hacemos los tratamos de enseñarles a hacerlos de calidad y cuidando todas las características aquí vemos esto es una capacitación en este caso en Oaxaca obviamente con las características no crean que a veces se puede todo esto es lo que tenían esto es lo que hacemos hemos llegado a dar capacitaciones en lugares en donde tienen que apagar todos los refrigeradores y todo lo que tengan en el lugar para poder prender el proyector de acetato o el cañón o la computadora entonces no siempre se puede todo pero vean la gente atenta y obviamente la capacitación se da in situ y con lo que tenemos las prácticas y la capacitación no solamente es en salón también hacemos con ellos en este caso cursos directamente en sus colmenas a veces la gente de campo se espanta y dice es que no lo puedo hacer porque no tengo su cucharilla no tengo su tal o cual equipo entonces lo que hacemos muchas veces es trabajar con equipos y materiales de la zona la actividad apícola aquí hemos buscado que obviamente hay aparatos que no los puedo yo omitir un refractómetro que tiene que ser un refractómetro pero por ejemplo una cucharilla o de traslarve la fabricación de guantes o equipo materiales copaceldas y cosas de ese estilo o los este como se llama calcajones para la fecundación de las reinas les podemos hacer que con su mismo material lo pueden hacer o con recursos este cortos no tienen que comprar equipos sofisticados para hacer la actividad entonces eso es lo que buscamos transferir esta información en este estas conocimientos y que ellos lo puedan aplicar y la verdad la gente participa mucho aquí estamos en el fondo de una barranca y vamos a ir a sacar unos bastidores de miel para y de cría para este un trabajo de traslarve de reinas y si ustedes vieran por donde bajamos se asustan porque estaba más empinado todo eso que nada pero así es como se trabaja y lo mismo lo mismo con mapiarios que yo tengo se trabaja igual y ahora ¿qué factores de presiones y amenazas de las especies que prestan servicio de polinización? o sea nosotros este yo como técnico académico y como este una persona que tengo que difundir la información pues este tengo que hacer un análisis yo sé que las abejas están muriendo si es cierto sabemos que ha crecido la actividad agrícola también es cierto pero hay que recordar que la actividad agrícola no puede parar es una actividad industrial que no puede modificarse por un gusto de que me la estás matando o sea sabemos perfectamente que la actividad agrícola es una actividad económicamente muy fuerte muy importante y que es necesaria para alimentar al pueblo mexicano y también hasta en el mundo porque somos productores internacionales entonces lo que tenemos que aprender en este caso es ayudar a amortiguar este efecto y esa es parte de lo que hemos estado trabajando yo he estado trabajando en los últimos años entonces ¿por qué? hablamos de las abejas están desapareciendo así lo dicen las abejas están muriendo y si somos inteligentes y analizamos se darán cuenta ustedes que el censo apícola está creciendo en un 3% anualmente de acuerdo a las necesidades agrícolas entonces ahí hay una cuestión que dices bueno que está creciendo no está creciendo bueno está creciendo pero y no quiero negar que si se están muriendo colmenas 11 ¿de acuerdo? pero el apicultor que se dedica a esta actividad está invirtiendo más o menos se calcula que 2 mil pesos por cada colmena que se le muera él lo invierte en muchos países del primer mundo lo que pasa es que los gobiernos dan subversiones en pocas palabras subsidios que no se da en todos los países ojo entonces esto hace que al que un apicultor invierta para recuperación de sus colmenas pues permita que vaya habiendo un crecimiento porque es importante o sea te pagan por polinizar tú recuperas miel produces propóleo produces otros productos de la colmena polen por ejemplo esos son los beneficios entonces por eso es que no se siente ahora esto que estoy poniéndoles aquí es lo que ya salió publicado y en lo que estamos trabajando en México existen 117 referencias de los factores de presión que amenazan a las especies pero por ejemplo nosotros no tenemos este bien definido qué factores o no conocemos totalmente qué factores y por ejemplo no solamente es la agricultura la actividad humana tiene un factor importante obviamente la agricultura está involucrada pero por ejemplo se calcula que un 5% de los monocultivos maíz soya algodón este semillas de cártamo etcétera y los que trabajan en la agricultura lo sabrán pues están afectando porque no hay otra fuente de alimento para las abejas más que eso entonces eso es un factor de amenaza porque las abejas van a recolectar el polen de estas plantas sí pero es un polen que es en este caso monofloral que tiene limitaciones de nutrición para las abejas y esto las puede afectar con el tiempo además de que desaparecen todas sus otras fuentes de alimento también estamos viendo que la destrucción del hábitat calidad de los recursos florales no estamos hablando solamente de los monocultivos hay lugares en donde destruyen el hábitat y no se recupera por ejemplo deforestaciones de selvas de este de manglares etcétera eso afecta y vean hay un 23% de de estudios sobre esta sobre este tema tenemos que puede ser esta destrucción natural o provocada un incendio natural provoca lo mismo pero hay otros que lo provocamos ¿por qué razón? porque quieren hacer una parte urbana para digamos construir una una colonia y destruyen el bosque entonces ahora sí ya no hay bosque ahora sí construyen entonces es un problema grave el cambio climático vean ustedes no hay información y no me digan que no afecta el cambio climático entonces todo este tipo de información la estamos transmitiendo los enfermedades y parásitos y depredadores esos nuevos hospedadores como ya lo habíamos platicado de la barroa tienen en este caso hay un 58% de información entonces si analizamos no solamente se están muriendo las abejas debido a la agricultura debido a este a los productos para los que han aumentado en horas y de una disculpa se activó el micrófono de Reyes no hay problema entonces nosotros podemos ver aquí en estos estudios que son actualizados en México que no todas las causas que están afectando a la apicultura están contemplados y eso quiero decirles que les paso esto porque es parte de la información que hemos estado difundiendo participé en un conversatorio sobre el milagro en este caso la magia de los polinizadores y es que nada más estamos hablando de abejas no hablar de polinizadores estamos hablando también de el epidópteros o mariposas estamos hablando también de animales vertebrados como son este aves como los chupamiertos o también los murciélagos que son muy importantes por ejemplo es uno de los principales polinizadores de los magueyes por ejemplo del agave y no lo contemplan o sea estamos hablando pura abeja 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 pero también tenemos otros polinizadores como por ejemplo los polinizadores sin aguijón que por esta destrucción del hábitat tanto natural como provocada por el cambio climático y demás están desapareciendo y es más es posible que algunos ya hayan desaparecido y ni siquiera nos hayamos dado cuenta ¿por qué razón? porque tampoco hay investigación sobre esto una de las cuestiones en las que yo estoy trabajando como técnico académico también es en esto indicarle que se necesite investigación en cómo nos afectan las actividades humanas la destrucción del hábitat cambio climático y enfermedades y son temas para proyectos aunque ustedes no lo crean estamos ahí una cuestión es de que yo como técnico académico ya tengo desde hace cerca de seis años participando como árbitro de proyectos papita ya no solamente con todo lo que platico también soy árbitro en proyectos papita y he participado en varias de esas actividades esto nada más como complementación porque a veces uno no tiene tiempo de escribir todo lo que uno hace a veces se les van unos factores o temas y vean ustedes si los agroquímicos matan a las abejas obvio se llaman insecticidas y una insecticida mati insectos entonces aquí la cuestión es ok y eso lo estamos difundiendo a nivel mundial este nacional y con cada cada vez que tenemos un tema en los lugares donde sea la agricultura intensiva pues debemos de generar corredores corredores ecológicos donde se permita que las plantas nativas de cada zona pues se recuperen para que sirvan de digamos de alimento para que tenga un cierto balance con los monocultivos para que amortigue un poco la destrucción del hábitat para que apoyemos para que el cambio climático no sea tan drástico etcétera son trabajos minúsculos yo lo sé pero que si lo podemos hacer es un cambio de actitud es lo que yo platico pues vean ustedes que hay no todo está contemplado y ahí tienen la fuente de quien lo dice no lo digo yo lo dice Guatanave ahora diplomado homopatía y propóleos esta es otra de las actividades que estamos desarrollando desde que formamos el grupo de este multidisciplinario aquí en Fesco con las personas que ahorita les voy a presentar pues comenzamos con un trabajo de un diplomado es un diplomado de homopatía y propóleos que nace en CEU pero por algunas cuestiones que no voy a comentar no se desarrolló correctamente y nosotros lo retomamos ya ha tenido un gran éxito con todos los homeópatas este gente de diferentes regiones hemos tenido gente desde Baja California hasta Yucatán o sea de todo el país hemos tenido demanda de gente por ejemplo de Canadá es más me han hablado de gente de Medio Oriente porque les interesa lo que estamos haciendo aquí es un ejemplo del cuidado aquí están por ejemplo haciendo una un análisis del propóleo para su dentro del diplomado para ver los efectos que se tiene obviamente cuidando todas las características pues ahí los ahí los tenemos es parte de los trabajos de el diplomado de homeopatía y propóleos ahora tenemos una amplia participación en proyectos tenemos por ejemplo este que es es mi papime el 207215 en este caso yo soy el responsable y es el desarrollo de las habilidades de los estudiantes de las asignaturas de bacteriología y micología apicultura y taller de control de calidad de alimentos de origen pecuario de la carrera de MVZ el plan obviamente está para el 2007 2007a y aprender a evaluar las características físico-químicas ahí se quedó pero era más largo porque era para el este de la miel polen propóleos y demás y que gracias a este proyecto nosotros ahí en el módulo de apicultura pues logramos adquirir una serie de materiales y equipos que nos permiten tanto analizar la miel como al propóleo que es una práctica muy exitosa que tenemos aquí en el módulo de apicultura este proyecto es en este caso mi responsabilidad y que hemos estado desarrollando también colaboro en otros proyectos como el de diagnóstico molecular de enfermedades virales que afectan a las abejas apis melifera en México con el apoyo de fondos fiscales este fue de INIFAP este es un mapeo que se estuvo haciendo en el país y nos permitió obviamente tener una este un análisis esto lo hacemos con INIFAP en Palo Alto y este estamos detectando el qué virus tenemos aquí en la zona y cómo se está presentando también como miembro del grupo de profesores que colaboran en el proyecto PAPIT IN 2021 05-3 denominado evaluación antifúngica de nuevos compuestos químicos que quiero comentar que gracias a este proyecto un servidor participó desgraciadamente fue en pandemia este en una en un trabajo de investigación y tesis de maestría con la WIM la unidad de investigación multidisciplinaria pero de odontología ahí soy este tutor en odontología parece raro pero bueno ahí estamos trabajando y lo que hicimos es probar cómo el propóleo en concentraciones adecuadas gracias a resultados obtenidos previamente en el laboratorio de la SAP este podría funcionar como un antimicótico en el caso de control de cándida albicans en personas que utilizan próstesis y el resultado fue de 15 contra 16 de un antifúngico comercial entonces no hubo diferencia significativa y demostramos que es excelente aquí tuvimos también trabajos para probar el propóleo en pomada pero para dermatomicosis en becerros y caballos y funcionó de maravilla claro con una dosis adecuada y eso es lo que difundimos en los cursos tanto del diplomado de homofatía y propóleos como en los cursos que nosotros damos tenemos también participación en el proyecto PAPIT IN 21 87 11 titulado perspectivas del uso del propóleo en la salud animal otro que es participación en la elaboración del capítulo de propóleos del proyecto denominado Atlas Nacional de las abejas que por cierto a finales del año pasado ya se publicó entonces ya podemos ingresar directamente en la liga del Atlas y ver todo lo que hay sobre apicultura porque aquí si ya viene completo todo lo que es miel polen propóleo producción de miel apicultores etcétera y problemas que se tienen y quedó el proyecto que lo vamos a estar modificando y actualizando constantemente hay un área especialmente del INEGI que se va a dedicar a esto también estamos participando en los proyectos IN 22 37 19 denominado evaluación de la potencialidad antimicrobiana de propóleos de abejas sin AICON este es el último ya pasamos del propóleo de la abeja ahora estamos con el propóleo de las meliponas que en este caso es un sector importante porque son también polinizadores de las áreas subtropicales y tropicales el problema es de que están amenazados por lo que ya vimos la destrucción de los hábitats en donde ésta se desarrolla y que también que la cantidad de personas dedicadas a esta actividad que sería la meliponicultura pues no es tan grande no pican estas abejas no pican pero si muerden pues ojo con eso estamos este trabajando en epidemiología de las enfermedades parasitarias este es un proyecto PAPI 1609 del programa interno de apoyo para proyectos de investigación de aquí tenemos ya una una investigación de que el producto en este caso si que se está utilizando si afecta o no a las abejas y cuál es su concentración y haya una publicación referenciada al respecto y tenemos la investigación del propóleo de abejas nativas abejas y narijón para su aplicación en medicina veterinaria y humana con clave PAPI 2011 que está junto con el otro del proyecto en este caso de la evaluación del propóleo son dos proyectos diferentes pero en este caso este una es para la evaluación de la potencialidad antimicrobiana y el otro es la aplicación ya directamente hay mucho interés por parte de los apiterapeutas para a este respecto para el uso tanto del propóleo de abejas y narijón como con aguijón y el número de diluciones y la forma de extraerla en forma adecuada bien esto es con respecto a proyectos el nombre pero fotos serían prácticamente muy similares obviamente y todos con cubrebocas no se aprecha muy bien pero bueno esta es una fotografía que nos sacamos este el día que terminamos de la norma oficial del propóleo la no 003 sac diagonal gan y bueno aquí estamos son profesores de FESCU autitlán todos está ahí el de izquierda a derecha el doctor tonatiú está ricardo del fino que estaba como jefe ahí en zagarpa y también ex alumno de FESCU autitlán este hoy ya jubilado está rodrigo medellín pico que es el que está a un lado de él es el que le exige que ahora es su suplente como jefe está el doctor penieres está raúl tinajero compañero de generación y que es un asesor importante en este proyecto está desgraciadamente nuestro afinado amigo Roberto de la universidad de Campeche abajo está la doctora Margarita Canales de FESIS Tacala está Betsabe que fue con ella con su trabajo y con el de todos obtuvimos la norma oficial 003 está su digamos su trabajo de tesis de titulación y tenemos a la chica no me acuerdo pero ella es de zagarpa entonces este mismo equipo que ustedes están viendo aquí es el mismo un servidor está a la extrema derecha en este caso y bueno este mismo equipo después de haber logrado esto que es el viernes 6 de octubre de 2017 por el parte de la secretaría la publicación de la norma oficial mexicana NOM 003 SAC diagonal GAN 2017 de propóleo producción y especificaciones para su procesamiento aquí se establecen las especificaciones de producción características físicas químicas y antimicrobianas que deben de cumplir los propóleos y sus extractos para su procesamiento y comercialización en el país esto fue muy interesante porque el doctor Peñeres comentó este bueno lo comentó porque bueno fue un trabajo que nos habíamos tardado mucho porque fueron tres años a lo que zagarpa comentó en aquel entonces era zagarpa ahora Sader este que no que habíamos sido un equipo muy trabajador en este caso muy dedicado y que habíamos logrado en tres años sacar esta norma o sea que fuimos un éxito total entonces nos quedamos muy a gusto trabajamos mucho y se logró ahorita seguimos trabajando en ella porque ahorita la abrimos de nuevo para hacer ligeras modificaciones y que vuelva a este a presentarse pero son el trabajo constante que estamos haciendo con este tipo de normas en la cual nosotros estamos participando y bueno esta es la última después de nuestro éxito con la norma este oficial mexicana del del propóleo la misma este Sader después bueno zagarpa antes ahora Sader nos volvió a invitar porque como ya la norma oficial de la miel no salía no salía y no salía entonces nos invitaron para que como equipo participáramos en ella y la sacáramos y pues efectivamente ya salió norma oficial mexicana NOM 004 y salió en 2018 nos tardamos un año en sacar la norma de la miel en lugar de tres del propóleo ahora esta norma nos hemos alargado un poquito ahorita el año pasado a mediados del año pasado terminamos la norma pero en la parte de técnicas de análisis esta norma oficialmente ya está establecida desde el 29 de abril de 2020 apenas en el 2021 21 a la mitad sacamos todo lo que fueron las técnicas por parte de todos los laboratorios involucrados en el análisis de la miel el estudio sus características aquí también nosotros participamos con el doctor Paco Montier porque yo propuse con una tesis que hicimos sobre análisis de la miel pero iniciando en este caso con pruebas PCR entonces si estamos trabajando y seguimos aquí argumentando cómo podemos mejorarlo entonces podemos ver el trabajo que se ha venido desarrollando y lo otro bueno no es lo único de la aplicación y transferencia de tecnología pues hemos estado capacitando a productores que no saben crear reinas estamos creando reinas les enseñé una foto del grupo en este caso con el que trabajamos en Oaxaca también fuimos a dar cursos de capacitación a Guadalajara en la costa chica para enseñarles a industrializar los productos de la colmena hemos estado yendo a Aguascalientes a capacitar gente en lo que sería la industrialización y producción de propóleo estuvimos en Cuautla Morelos capacitando gente por lo que es uso y aplicación de todos los equipos para este para el trabajo en lo que serían sus talleres de apicultura hemos estado dando cursos en este caso de capacitación dos anuales aproximadamente en lo que es industrialización de los productos de la colmena y bueno y lo que se va presentando y se me van muchos de la mente de lo que hemos estado haciendo pero por ejemplo estas son las pruebas que en el caso de la miel que es los que estamos nosotros capacitando que en este caso sería la transferencia de tecnología por ejemplo determinación de contenido de humedad en miel y están dentro de la norma determinación de contenido de azúcares invertidos determinación de la viscosidad que se da en este caso en milipascales o en centipoas y una centipoas igual a un milipascal así que no hay problema determinación de la acidez determinación de cenizas esto es a través de la conductibilidad eléctrica ya dejamos de utilizar la mufla porque es un gasto tremendo de energía determinación de dextrina que ya tenemos publicaciones en youtube de algunos videos que se han elaborado por parte aquí del departamento de publicaciones y que nos han hecho el favor de subirlo a youtube y hemos dado amplia difusión bajo este medio no sé cuántas tenemos pero son una gran cantidad de reproducciones y también tenemos esta es determinación de HMF la enseñamos cómo se hace pero no la hemos hecho porque nos faltan algunos reactivos pero se puede hacer y equipo en este caso aquí el problema es de equipo y bueno lo que serían consumibles no hay problema porque aquí en Cuautitlán Campo 1 se producen o se pueden producir en prácticas que ellos ya tienen los dos que es el ácido en este caso son dos productos químicos que aquí mismo se producen bien entonces estas son las pruebas la roja es la única que no pero todo lo demás si lo trabajamos aquí es de capacitación y tenemos también las pruebas fisicoquímicas del propóleo de las que nosotros estamos promoviendo es la de evaluación de fenoles aquí en el laboratorio la de evaluación de flavonoides y la de la de capacidad antioxidante ahora hay también una que es de elaboración de los reactivos para realizar las pruebas en este caso en este caso hemos estado preparando videos ya los hicimos para enseñarles a la gente que como generalmente nos dicen que si podemos hacerles un kit para el análisis del propóleo se tenía planeado registrarlo pero como se puso en la norma oficial del propóleo pues eso ya no se podía hacer ya es de dominio público pero de que si ustedes tienen este tipo este tipo de reactivos pueden realizar en este caso este las pruebas observen ustedes y con esto este es como se llama les muestro nosotros generalmente trabajamos con goteros con jeringas con pipetas ya sea de cristal o de este desechables para hacer las pruebas quiero mostrarles algunos de los videos que hacemos no son de la calidad profesional pero para la actividad que nosotros desarrollamos son fantásticos vean este aquí tenemos en este caso vean una tintura de propóleo en la cual le ponemos unas gotitas ahí le vamos a agregar en este caso alcohol observen ustedes le ponemos dos mililitros de alcohol le vamos a agregar en este caso unos seis a ocho mililitros en este caso de agua destilada entonces esa fue una interferencia entonces vean ustedes ya eso ya se corrigió este tenemos aquí estas las dejé porque este tenemos la ventaja de que se puede meter dentro de lo que es la presentación vean agregamos nosotros ahí este agua a la dilución de propóleo con alcohol vean como se precipitó el propóleo dándonos unas características de este de color bueno se ve blanco tomamos de aquí un mililitro de este dos mililitros ahí fueron de la dilución las metemos en otro frasquito de cristal de estos de las vacunas o de agua destilada y volvemos a diluir lo que vamos a hacer aquí les mostramos es probar que el propóleo tiene capacidad antioxidante y como lo hacemos lo que vamos a hacer es que a esta pequeña muestra de el propóleo diluido en agua y alcohol le vamos lo vamos a acidificar entonces que es lo que vamos a hacer le vamos a agregar unas gotitas de ácido sulfúrico al 20% ahí tenemos ya preparado el ácido sulfúrico y un una gotita vean nada más se mezcla para que esté homogéneo la muestra utilizamos un pequeño este cucharilla de acero inoxidable y ya que hicimos esto le vamos a agregar una sustancia altamente oxidante que es el permanganato de potasio le agregamos una gotita de permanganato de potasio y la prueba dice que si en menos de 20 y tantos segundos se desaparece el permanganato de potasio quiere decir que el propóleo tiene una alta capacidad de antioxidante esta es prueba de campo vean neutralizado totalmente y no se llevó ni unos cuantos segundos 12 13 segundos con esto yo demuestro que una gotita de tintura de propóleo en este caso neutraliza al permanganato de potasio lo cual me demuestra que es altamente oxidante antioxidante perdón bien este es uno pero vean ustedes esta otra esta es una prueba para determinar la capacidad de los fenoles y como se dan cuenta esto viene en la norma pero generalmente cuando los acampesinos productores este les dice uno que aplique la prueba de la norma se asustan y no lo quieren hacer piensan que es algo muy complicado pero posiblemente lo más difícil es preparar los reactivos y una vez preparando los reactivos hacemos la prueba aquí vamos a demostrar que el propóleo tiene fenoles pero para como el fenol es un alcohol para que no se asusten al primero le ponemos alcohol ahora al segundo y al tercero les ponemos una gotita de propóleo y también a uno le ponemos agua y al otro alcohol el problema con el agua es que se va a precipitar el propóleo y se va a poner blancuzco entonces no se va a ver tan transparente en este caso la solución o el líquido eso es lo único y cuando nosotros agregamos el cloruro férrico que es una gotita en cada uno de los frascos pues vamos a ver la reacción aquí les enseñamos que si el cloruro el cloruro férrico transforma a la solución en oscura quiere decir que tiene una alta concentración de fenoles que recuerden que los fenoles son sustancias antibióticas vean ahí está el cloruro férrico como está precipitado se ve blancuzco hay que mezclarlo vean ahí en el alcohol no hay ningún problema es directo ahora también el cloruro férrico se lo agregamos al primero que tiene puro alcohol para que vean que no cambia de color que en el alcohol no pasa nada en los fenoles que tiene el propóleo sí vean el color del cloruro férrico amarilloso y vean como en el segundo tiene el fenol pero nada más con este como se llama que está opaco por la presencia de los en este caso del propóleo que se precipitó y en el otro mal problema directamente ahora bien y por último tenemos aquí una prueba que es un poquito más larga y la voy a explicar es sobre la prueba de para determinar flavonoides vean una gotita de propóleo le ponemos en este caso alcohol generalmente les ponemos dos mililitros de alcohol y bueno estamos utilizando al principio de esta prueba acetato de plomo el problema lo quitamos de las muestras aquí lo utilizamos porque estamos en el laboratorio pero lo quitamos de las pruebas porque el problema es que el acetato de plomo es carcinogénico este y también es un contaminante entonces es peligroso pero la verdad una gotita este es el resultado que me da una gotita de acetato de plomo me muestra inmediatamente el color en la dilución del propóleo en el alcohol y vean que se ve de color prácticamente anaranjado mientras más intento sea el color ya sea amarillo o anaranjado lo que me está indicando es que tiene una alta concentración de flavonoides obviamente una gotita de acetato de plomo ahora en la en la norma oficial este mexicana sacamos al acetato de plomo por las características que ya comentamos que son este negativas y que pueden contaminar el envía el ambiente entonces gracias a bueno obviamente tenemos ahí a grandes químicos como el doctor Peñeres pues lo que cambiamos es nada más por hidróxido de sodio que en este caso es hidróxido de sodio diluido 20% y eso es lo que les enseñamos a hacer a la gente vean ahí está el propóleo con alcohol y ahora le van a agregar en este caso el hidróxido de sodio y todas estas actividades las desarrollamos en el módulo de apicultura en el taller de mieles que ese es un proyecto que obviamente es un logro que se comenzó a construir en el 2011 y lo logramos vean ustedes las dos pruebas esa coloración amarillo intensa o anaranjado nos muestran que la tintura de propóleo esa gotita tiene una alta concentración de flavonoides y todas estas pruebas que las transferimos y se las enseñamos tanto a alumnos como a productores apícolas lo podemos hacer sin recursos el hacerlo con jeringas el hacerlo con goteros el hacerlo con un agitador de plástico y demás les demuestra a ellos que este tipo de pruebas que están en la norma son muy fáciles de hacer que lo pueden hacer en su casa en la orilla del apiario les hemos demostrado que con un pellizco con la uña del propóleo y que lo ponen en alcohol hacemos una extracción muy burda y hacemos estas pruebas corren y se manifiestan de la misma manera si se pueden hacer y esa es la parte importante transferencia de tecnología enseñar a industrializar los productos de la colmena el manejo el control de enfermedades elaboración de algunos tratamientos aunque no está permitido en este caso producir medicamentos para las abejas hay algunos tratamientos que son orgánicos como por ejemplo con el uso de timol también les enseñamos a los alumnos a hacer gel hacer geles hacer gel con timol hacer las concentraciones adecuadas y en este caso para poderlas aplicar en su apiario obviamente con todos los cuidados y restricciones que se debe de llevar dentro de un laboratorio o sea con todas esas normas y entonces esta es la parte importante bueno pues gracias Alan muchísimas gracias estimado Liborio muy muy interesante tu participación quiero aprovechar rápidamente para hacer un par de comerciales quiero agradecer la participación de las técnicas académicas particularmente de la licenciada Jessica Anabel Paez Arancibia y también de la doctora Marta Yolanda Quezada que son parte de la mesa directiva del colegio de técnicos académicos por la organización de este evento objetivo cumplido Liborio muchísimas gracias la verdad que tenemos la oportunidad de llegar a puntos a diferentes puntos de de esta comunidad tanto a nivel local como a nivel nacional para poder cumplir con los objetivos del colegio de técnicos académicos invitamos como segundo comercial invitamos a aquellas personas si existe por ahí algún técnico académico que quisiera afiliarse lo haga visitando nuestra página que es colegio de técnicos académicos cootitlan.unan.mx ahí es donde nos pudieran estar localizando para poder tener interacción con nosotros y bueno la dinámica que hemos elegido el día de hoy para poder hacer la retroalimentación de las preguntas es si alguien quisiera participar lo haga abriendo su cámara y su micrófono para poder hacer las preguntas solamente les pediría que vayan levantando la mano para poder interactuar por ahí tenemos un dispositivo denominado 443619 no tenemos el nombre y nos pregunta que en la facultad de estudios superiores cootitlan se puede conseguir el propio propóleo para consumo personal si no hay ningún problema nos contactan lo que estamos utilizando ahorita estamos este prácticamente todo el propóleo lo estamos utilizando con tonativo para diversas pruebas análisis estamos haciendo lo preparamos generalmente para los cursos de homeopatía y propóleos y para la transformación de los de las prácticas que hemos dado desgraciadamente ahorita con la pandemia pues todo ha sido virtual pero bueno prácticamente en el destino de todo este material porque seguimos analizándolo quiero decirles que nuestro propóleo es de referencia referencia en la norma porque ha demostrado una alta capacidad antimicótica antibacteriana y antiviral por ahí tenemos algunos este cuestiones que bueno no están documentados pero tuvimos un enfermo cuando estaba lo de la influenza no salía el señor y una persona médico veterinario de aquí nos pidió propóleo lo metió de contrabando ahí al hospital se lo dio y en tres días el señor estaba sano el problema es que queda nada más en una experiencia en un comentario y bueno tenemos los estudios que hay aquí de todo lo que hemos hecho y que están en la red de lo que es el propóleo si me consultan con mi nombre en google les van a salir las tesis así que no hay ningún problema me pueden googlear en pocas palabras muy bien varias personas preguntan tu contacto tú ya nos hiciste favor de ponerlo les mandé uno en el chat para que lo tengan y aquellas personas de manera presente y puedan consultar esta situación pregunta Adela que cómo se puede acceder a los cursos y talleres que ofrece el área en la que tú te desempeñas se están publicando pero lo que puedo hacer es este después bueno no me acuerdo ahorita mis clases porque las tengo en el laboratorio de facebook y está tenemos una página y ahí generalmente mandamos las publicaciones de los cursos entonces ellos pueden revisarlo constantemente y si no pues lo que podemos hacer es en la misma página de los técnicos yo te la paso a ti y tú la publicas para que estén al día con todo gusto cuenta con ellos sin ningún problema muchísimas gracias alguien me gustaría interactuar con nuestro ponente hacerle alguna pregunta hacerle algún comentario con todo gusto si nos hace favor de abrir su cámara y su micrófono lo pueden hacer sin ningún problema primero Luis Gerardo Martínez García por favor ¿qué tal? buenas tardes muchas gracias gracias por la por la plática muy interesante todos los este esta parte del análisis en la cuestión de la investigación y de la producción de miel mi pregunta va relacionada a si tienen algún costo estos estudios o estos análisis que ustedes realizan en el laboratorio sobre la miel y sobre el propóleo mira yo como es una parte académica nosotros no tenemos costo es más este utilizamos las mieles de toda la gente que viene sobre todo los alumnos pero bueno cuando viene alguien más y llevamos todo el equipo y lo analizamos ahí le demostramos cómo les enseñamos cómo se hace porque los equipos hoy día ya no son tan costosos posiblemente hace algunos años costaban miles de pesos hoy son muy accesibles y son portátiles totalmente entonces no hay ningún problema por nuestra parte no este cursos de capacitación como generalmente son alumnos eso son mientras más van más se les enseña no hay ningún problema es más nosotros buscamos como les enseñé ahí que sea en forma individual que los hagan todos que hagan el número de ejercicios que quieran y hasta fuera de tiempo lo pueden ir a hacer no hay problema no es no es necesario que sea en una práctica puede ser fuera de la práctica ahora los labor los estudios de la SAP que es el laboratorio de propóleo ese sí tiene costo tenían hasta descuentos y apenas está funcionando y están haciendo el análisis del propóleo ahí solamente es puro propóleo para propóleo de abejas y para propóleo de abejas sin aguijuan en mi caso hacemos las pruebas en chiquito acá y también el análisis de la miel dentro de los limitantes que les di a ustedes te puedo ahora sí que presumir que soy de los pocos que tiene un aparato para evaluar la viscosidad de la miel los otros están en farmacología obviamente ese es digital el mío es analógico pero funciona de maravilla bien adelante muchas gracias de nada Luis muchísimas gracias Luis Gerardo adelante María de la Urdes Arciaga perdón un abrazo primero que nada perdón por romper el protocolo pero te mando un abrazo igualmente un abrazo para ella muchas gracias y muy interesante la plática sin embargo hay conceptos muy básicos que no entonces si me pues la la diferencia entre colmena panal cera propóleo jalea real como que esos conceptos no me no los tengo muy claros muchas gracias por hecho verdad mira este muchas gracias a todos bueno esos conceptos bueno para mí son sencillos y yo lo entiendo perfectamente un núcleo es abejas hembras unas cuantos machos y la reina eso es un núcleo una colmena es el lugar donde viven las abejas que puede ser este digamos moderno movilístico o fijo porque si tú metes un tronco de madera y ahí se meten las abejas sigue siendo colmena pero rústica este un apiario es cuando tienes varias colmenas todas con abejas entonces es el concepto el otro es la cera la cera es una este digamos es una grasa de una cadena muy larga y que cuando está en contacto con el medio ambiente se endurece digamos se solidifica este es como los aceites son muy ligeros las grasas son suavecitas la cera es muy dura entonces eso es una cera lo producen las abejas y lo producen de la grasa que tienen en su cuerpo pero nada más durante un periodo que va desde los más o menos este nueve días hasta los 16 17 días no es toda la vida este eso es con respecto a la cera con respecto al propóleo no el propóleo son resinas que recolectan las abejas de los de los árboles que que visitan o sea no todas las abejas recolectan propóleo algunas recolectan propóleos y otras recolectan polen y otras recolectan polen y miel todo depende de lo que les ofrezca la naturaleza y el pequeño grupo de abejas que recolecta el propóleo pues raspa esa esa resinita que sale de la planta a veces se endurece la mezcla con su saliva hacen un apelotonamiento lo prensan con sus patitas tienen una prensa en el tercer par de patas y lo pegan en la este en en lo que le llamamos corbícula o sestilla del polen y regresan a la a su colmena y ahí se se lo quitan entre todas lo vuelven a masticar y lo digamos que no lo guardan sino lo que lo ponen en las orillas ya sea en la entrada de la colmena o entre bastidores o en el techo y esta característica de que lo pegan en el techo a mí me sirve porque yo les pongo trampas les pongo ya sea una malla una placa o les pongo o les dejo un espacio extra este cambio de tanto de espacio de y de digamos de separación que exista entre el techo y la colmena las abejas no les gusta y lo llenan de propóleo y entonces la forma en la que yo lo recolecto no sé si me falta algo o alguna aclaración más María la jalea real profesor la jalea real si la jalea real es una secreción de una glándula salival se le llama glándula salival hipofaringia que nada más funciona en este caso en los primeros bueno no los primeros días son entre el quinto y el onceavo día primer tiene que madurar esta esta glándula o sea todas las abejas obreras la tienen pero los dos primeros días son de limpieza no tienen nada los tres siguientes días este las abejas se dedican a a comer polen y a más manejar la miel para hacer el pan de las abejas que por cierto el polen debe ser este tiene que tener una fermentación láctica si no nos sirve las abejas son muy inteligentes si ellas comen el polen tal cual lo traen del campo no les no lo sirven no lo digieren por ejemplo nosotros si nos comemos el polen directo tampoco lo digieres así como te lo comes solamente una pequeña parte del polen que se llama polen kit es el que tú te nutres lo demás así como entra sale para que nosotros por ejemplo aprovechemos el polen como lo hacen las abejas tenemos que darle una fermentación láctica por ejemplo si tú metes polen en yogurt que tiene geles y que tiene azúcares te ayuda a que este polen se digamos germine el polen tiene un doble núcleo un núcleo germinativo y un núcleo vegetativo el núcleo germinativo es el que emite esa raicita que es la que penetra el estigma femenino llega a sus ovarios y la fecunda entonces yo lo que necesito es hacer que el polen germine y una vez que el polen germine entonces ya me lo puedo comer y si yo me lo como que sería una cucharadita o dos máximo si te va a servir y lo vas a digerir porque tus jugos gástricos van a consumir el polen kit y además todo lo que tiene dentro del polen que es una digamos que es una cantidad de aminoácidos muy alta tiene hasta de 28 a 32 por ciento de proteína y que te va a servir perfectamente porque tiene muchos aminoácidos esenciales pero si tú te lo comes directa pues un poquito nada más y ya ahora la jalea real bueno como te había dicho este se produce entonces entre el quinto y el onceavo día y es este una secreción secreción de la glándula salival hipofaringia sale como una leche tiene diferente constitución para las obreras es una lechita este aguada pero para la reina es una crema espesa tiene un sabor este amargo a este le llaman este acidulado tiene como acidez pero tiene una alta concentración de este de hormonas de proteínas y de vitaminas eso es lo que permite que la reina que se alimenta única y exclusivamente de jalea real tenga la capacidad de producir una gran cantidad de huevos ella tiene que tener una alimentación muy fuerte mientras mejor alimentada y más grande sea es mayor la producción de huevos ella pone 180 miligramos de huevos al día o sea 1500 huevos más o menos y ella pesa 120 miligramos quiere decir que pone más huevos en el día que su peso corporal muchas gracias de nada gracias a ti por tu por tu interacción también bueno es reiterativa la forma en la que pueden entrar en comunicación contigo si me lo permites vuelvo a poner otra vez el correo electrónico en el chat para que puedan entrar en contacto contigo hay algunas personas que no pueden abrir su cámara o su micrófono si me lo permites vamos a hacer algunas preguntas o yo te voy a transmitir algunas de las preguntas de una manera práctica como la gente o un consumidor puede saber que la miel que está comprando es pura y que de qué manera le recomiendas almacenarla particularmente el tipo de recipiente bueno vamos a comenzar por el tipo de recipiente el mejor recipiente es de cristal o sea yo sé que sale más barato el envase PET y el que comercializa tiene que cobrar el envase y entonces a la gente a veces el que te cobren 20 pesos más por un envase si afecta en el precio entonces por eso es que lo venden pero la mejor forma de almacenarlo es cristal porque maneja guarda todas sus características y además tú la puedes descristalizar todas las mieles se cristalizan si tienen menos humedad tardan más en cristalizarse pero todas tienden a cristalizarse invariablemente ahora una forma sencilla bueno es la de determinar si la miel tiene lactodextrina ¿por qué razón? todas las mieles tienen pequeñas cantidades de lactodextrina que es una substancia que se produce al descomponerse la glucosa esta pero en la en la miel es casi imperceptible ¿qué pasa con la lactodextrina? la lactodextrina es un compuesto es un azúcar también que es altamente soluble en agua fría pero cuando tú le agregas alcohol tiene una reacción química que es insolubilidad en alcohol entonces se precipita si tú haces eso en la miel a veces puedes notar pequeñas rayitas imperceptibles y eso te dice que tiene lactodextrina eso es bueno porque cuando tienes lactodextrina también tienes inivina que es peróxido de hidrógeno que aparece y desaparece en forma constante ¿por qué razón? porque el peróxido de hidrógeno es el compuesto químico que es en este caso bactericida por parte de la miel además de la concentración de azúcares ¿de acuerdo? ahora bien cuando la miel es adulterada generalmente la adulteran para que sea consistente con glucosa el proceso de producción de glucosa también produce dextrina no lactodextrina dextrina que como digo es un azúcar que se utiliza en la cocina que se utiliza para digamos la industria es el pegamento que le ponen a los sobres entonces es una sustancia muy soluble pero que en la glucosa viene con una concentración muy alta entonces al venir con una concentración muy alta cuando tú disuelves el edulcurante o miel adulterada con glucosa con agua fría una cucharadita del edulcurante o miel en agua fría si tiene mucha dextrina esta dextrina se mezcla con el agua fría y cuando tú le agregues en este caso el alcohol se va a ver de color blanco se va a precipitar no sé si quieran yo tengo un video cortito para verlo si lo contemplas con el tiempo lo abro rápidamente y lo vemos si nos haces favor yo creo que es una una pregunta de tipo general que a todos les interesa el saber que en realidad lo que estemos consumiendo sea miel y no glucosa no porque sea dañina para la salud sino porque los efectos bondadosos que tiene la miel pues no se ven de la misma manera como el caso de la glucosa ¿no? si definitivo déjame ponerlo cerca de donde iba y es una prueba que yo la tengo publicada en YouTube ok mira ya me apoyaron en el chat varias personas nos pusieron que sí que por favor proyectes el video bueno voy a comentar esto sí lo voy a poner y les voy a comentar otra cuestión también están adulterando la miel pero con fructosa la fructosa no genera la dextrina pero hay una cuestión cuando adulteran la glucosa es espesa y la fructosa es más líquida entonces esto lo hacen para que tenga cierta consistencia una forma que nosotros les hemos enseñado aquí a los que se dedican a digamos que a analizar miel es que se compren un conductímetro el conductímetro lo que hace es que cuando tú lo metes en la miel como este tipo de dulcurantes no tienen minerales no conduce la electricidad entonces te van a salir en cero y cuando tú metes el conductímetro dentro de la miel te marca cero cero dos cero cero tres cero cero cuatro cero cero uno o sea mientras más clarita la miel más bajo el el valor mientras más negra la miel más alto el color y digo el valor ¿por qué razón? porque una miel oscura tiene más minerales ok bueno comparto esta pantalla para que vean la prueba aquí está ¿se ve ahora sí? sí gracias bien si es que se tiene que compartir pantalla perdón vean ustedes ahí ese es un edulcurante que te venden en forma comercial en el en digamos en diversos comercios vean ahí está la cucharada de agua fría esa es una práctica que damos aquí en el taller de control de calidad de productos de origen pecuario vean se pone una cucharada de edulcurante una cucharada de agua fría no tiene nada es todo de ahí tú lo que vas a hacer es sacar una cucharada de esa mezcla ahí está sacamos una cucharada es todo lo que tenemos que hacer y lo ponemos en otro cristal puede ser un recipiente transparente en un fondo oscuro y vamos a agarrar una cucharada o una tapa de alcohol al 96% grados ahí lo tenemos ponemos el alcohol y se agrega ahí está eso blanco que vieron ustedes es dextrina vean ahí está eso blanco en la miel no sucede eso si en la miel no sucede eso en la miel este agrega agrega el alcohol y de repente se hacen como unas rayitas pero nada más la única miel que presenta una alta concentración de lactodextrina es la miel de aguacate y que por cierto es un cultivo que depende 100% de las abejas para su polinización este es otro aspecto de en este caso de los beneficios de las abejas si vieron entonces cómo se puso blanco muy claro eso me demuestra la presencia de dextrina y quiere decir que eso está es un glucos ahora también tengo pruebas pruebas pero ahí si se utilizan en este caso conductímetros eléctricos para que este cómo se llama para ver digamos que la cantidad de minerales y obviamente te sale el valor del este de digamos de la conductibilidad eléctrica que tiene la miel que es con lo que les digo que los juguetitos que hemos adquirido para el laboratorio para estar ahí con los muchachos les compartimos les digo que los juguetitos para que aprendan y la verdad es que es un tema muy interesante y yo que tenemos la oportunidad de compartir un lugar de trabajo sabe que yo soy un preguntón porque siempre me salen me gusta ver sus las cosas que realicen en el laboratorio porque es un consumo un producto que se utiliza mucho en el consumo humano y la verdad es que es fascinante el mundo de las abejas Guillermo Gómez te manda saludos este libro es una pregunta espero no equivocarme en el nombre te dice que si hacen estudios melinofalonológicos lo voy a escribir en el chat se dice melisopalinológicos ok probablemente lo estoy escribiendo mal no lo sé si se entiende es un estudio para la cantidad de granos de polen que tienen la miel y el propóleo nosotros tenemos aquí ya desde hace dos años que estamos identificando granos de polen en los estudios de miel y también en propóleo tenemos el apoyo de la doctora Margarita Canales y está viniendo uno de sus futuros doctorados especialista le llamamos Juanito Polen porque adivinen a qué se dedica al polen sí pero sí lo estamos haciendo nada más que ahorita con esto de que no están los laboratorios nos falta la centrífuga que nos prestan en bioquímica pero sí lo estamos teniendo y tenemos gente que lo hace no hay problema muchísimas gracias Liborio Auristela Martínez Aguinaco pregunta para el propóleo existe alguna prueba similar a la que hiciste con contaminación por glucosa o por algún azúcar en la miel no lo que nosotros tenemos en el propóleo es las tres pruebas que les mostré y lo otro es más específico mandar la muestra con Tonatio y él hace un estudio completo y te puede decir cuántos flavonoides fenoles flavononas y compuestos tiene cada propóleo porque ese es un estudio más complejo yo lo que hago es determinar si tiene flavonoides fenoles y si tiene actividad antioxidante porque creo que es lo que los consumidores quieren recordemos que un compuesto cuando tiene antioxidantes son este substancias que retrasan el envejecimiento o sea ahora sí que son los es la fórmula de la eterna juventud estar consumiendo antioxidantes ya sea en frutos rojos o ya sea en substancias que contienen el brócoli ok 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 y entonces en este caso los propóleos tienen varios y si se puede consumir en forma rutinaria sobre todo ahorita con esto de la pandemia yo utilizo spray spray aquí de este de propóleo como podrán ver aquí lo tengo todos los días lo estamos utilizando y este pero es importante que se utilice alcohol este de 96 de buena calidad diluido al 70% para que no te queme la garganta y funciona perfecto ahorita hicimos un estudio sobre todo lo hicimos interno para dar respuestas a los apiterapeutas porque nos dicen que cuántas veces podemos diluir el propóleo ellos dicen que 5 la coloración y la concentración es idónea hasta 3 ya más de 3 si sale y si tiene actividad antioxidante y flavonoides y fenoles pero ella es muy baja pero bueno si lo quieren hacer hasta 5 hasta 5 pero con 3 vas a ver de acuerdo muchísimas gracias para el caso de Esmeralda que esté interesada en conocer el proceso y realizar las diferentes pruebas así como Alejandra que pregunta si hay algún tipo de manual para estas técnicas les pedimos que por favor entren en comunicación directo a través del correo electrónico de Gregorio Carrillo para que les pudiera ir disolviendo algunas de las dudas y que pudieran poder resolver todo ese tipo de dudas que tienen para poderlo tratar vamos a terminar con esta por parte de Valeria Espínola dice que le interesa que si tienes el contacto de algún apicultor para la venta de colmenas hacemos lo mismo que estén en comunicación a través de está Karina Muñoz no sé que quieras a Karina le damos la oportunidad y con ella cerramos las participaciones el día de hoy adelante Karina muchas gracias buenos días pues tarde ya antes que nada agradecer la ponencia estuvo muy interesante yo tengo una pregunta que va más relacionada al apiario que sería ¿qué costo tiene implementar un apiario que es el normal que es de 10 a 12 colmenas ¿cuál sería el costo de inversión? mira si te vas con los yo te puedo después proveer las direcciones y los contactos de los más económicos que además son los productores y que distribuyen en todo el país más o menos una colmena completa entre 2.000 y 2.500 pesos un núcleo te sale como 1.000 1.200 y el resto es el cajón las salsas y el material que necesitas para trabajarlo multiplícalo por el número de colmenas calcula 2.500 pesos por 10 25.000 pesos ok muchas gracias va a salir bien gracias gracias a ti Karina por tu por tu participación quiero mandarles un saludo muy cordial a todos y cada una de las personas que asistieron el día de hoy particularmente a los técnicos académicos y de manera muy 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 particular a los técnicos académicos adscritos al colegio de técnicos esto es el colegio definitivamente buscamos un espacio de reflexión de divulgación un espacio para poder interactuar con personas no necesariamente que sean técnicos académicos sino que estén interesadas en el quehacer cotidiano de los técnicos académicos en la facultad de estudios superiores cotidiana e incluso en la universidad nacional autónoma de méxico no perseguimos ningún tipo de fin político ni mucho menos y es importante que se acerquen al colegio de técnicos académicos ya que está hecho para ustedes precisamente Gustavo creo que sería todo antes de cerrar la actividad no sé si quisieras tener alguna participación ah pues muy importante gracias maestro adelante ratificar lo que siempre le he dicho al maestro olivorio con mucho gusto es el más dulce de la fe si eso nadie lo puede negar muy amable muy gentil con esta plática ya entendí la jalea real ya entendí que lo que nos ofrecen luego en las tiendas comerciales pues son imitaciones ¿verdad? y hay que tener mucho cuidado para pues comprar productos que nos beneficien de acuerdo a sus características que se atribuyen tanto a la miel muchísimas gracias maestro olivorio te cedo la palabra Alan gracias a ti muchísimas gracias Gustavo pues el colegio de técnicos académicos de la facultad de estudios superiores cuautitlán perteneciente a la máxima casa de estudios la universidad nacional autónoma de méxico extiende el presente reconocimiento a mi buen amigo el maestro en administración pero médico veterinario subtecnista antes que otra cosa liborio carrillo miranda por la impartición del curso la apicultura en la FES celebrado el 25 de enero de 2022 de forma virtual vía zoom con una duración de dos horas cuautitlán iscali estado de méxico a 25 de enero de 2022 y signado por un servidor Alan Olazaba el fenocchio agradeciéndote de manera muy particular tu participación el día de hoy liborio nos sentimos muy a gusto y además muy agradecidos por esta interacción y esperemos verlos a todos los demás de manera muy pronta con la siguiente actividad del colegio de técnicos académicos que tengan excelente tarde muchísimas gracias por su participación particularmente a ti liborio gracias gracias